Música Hola, muy buenas a todos, soy ADN95, bienvenidos a este nuevo vídeo Por supuesto, si estamos en Modern Warfare 2 es porque tenemos una bomba nuclear de fondo Como ya traigo de costumbre al menos en esta última semana Una bomba nuclear en esta ocasión jugando solo en duelo por equipos en Quarry Por primera vez en duelo por equipos Y quizá ponga toda la partida entera por el hecho de que quiero hacer un comentario quizás un poquito más largo de lo habitual Así que el comentario que os quiero traer es un comentario para que vosotros participéis en los comentarios del mismo vídeo En que quiero que me ordenéis los Call of Duty que hayáis jugado desde el que más os ha gustado al que menos os ha gustado Es lo que voy a hacer yo ahora mismo a continuación Así que nada, en el primer lugar voy a situar precisamente a este Modern Warfare 2 De hecho por eso lo traigo de fondo Mi Call of Duty favorito y es el que actualmente incluso hoy en día también me lo paso mejor Ahora últimamente jugando con Trick, Fixor, Legend y Jose por ejemplo Así que bueno, juegazo Está bastante equilibrado en cuanto a armas, puedes matar con muchos fusiles, muchos subfusiles La conexión realmente va bastante bien sobre todo para ser un juego de cuando es Y no sé, los mapas están bastante bien hechos Tenemos mapas abiertos, mapas más cerrados, mapas que vienen mejor para intentar sacarse al nuclear Mapas que vienen un poquito peor Pero muchas veces son, la mayoría de las zonas a veces son escalables Como por ejemplo en este mapa Así que podemos ir por cualquier sitio que queramos El que estáis viendo de fondo Y es un juego que me gusta mucho Evidentemente tiene sus puntos negativos Y es que por ejemplo hoy en día está súper hackeado Aunque bueno, últimamente parece que un poquito menos Así que bueno, ese es uno de los problemillas que encuentro Otro problema, desde el día que salió el juego Tenemos los Kikos, los lanzagranadas Es infumable la gente cuando va con el lanzagranadas Y otro problema que a mí tampoco me gusta nada Es que de secundaria tenemos las escopetas Por Dios Muchas veces entras en una casa y no sabes cómo vas a terminar Porque a lo mejor sales volando por la misma puerta que has entrado Debido a un escopetazo Así que bueno, esos son los puntos negativos Si pasamos al segundo Call of Duty Muy cerca de lo que sería Modern Warfare 2 en mi opinión Tenemos Black Ops 1 Mi segundo Call of Duty Y quizás sea por eso por lo que tengo en esta posición Pero también es verdad que me gustan todos sus mapas La verdad es que son mapas muy lineales En el que apenas hay alturas Y no sé, los respawns están muy bien definidos En dominio y todo esto Y está bastante, bastante chulo También quizás, pues bueno Era de los primeros Call of Duty Que he jugado con amigos Como evidentemente todavía no tenía ni siquiera canal de Youtube Y la verdad es que me encantó muchísimo ese juego También muy equilibrado Todos los fusiles de asalto matan Incluso desde los primeros hasta los últimos No sé, está muy chulo Está muy muy bien La verdad es que a mí me encanta Y además Podemos añadirle que tiene los mejores zombies Que han sacado de momento en Call of Duty Los mejores mapas de Call of Duty de zombies Así que es otro puntazo bastante bueno Y la conexión también Por ejemplo, que es un tema muy importante de Call of Duty También va muy bien En cuanto a lados negativos Tampoco he encontrado demasiados Tampoco he encontrado demasiados Pero es básicamente por gusto Por el que lo pongo en segunda posición Porque de hecho Los lados negativos Puede ser también De hecho de la última batalla Y no sabría que Es que ahora mismo No sabría que más deciros Que no me gusta de Black Ops 1 Igual si me pongo a jugarlo Os lo puedo decir Pero es un juego que me gusta bastante También, bueno Tenemos las típicas ventajas de Fantasma Y todo esto De todos los Call of Duty Que no suelen gustar Pero está muy bien Incluso todas las subrachas De bajas y demás Así que Y los gráficos están Aunque a lo mejor Podría ser un aspecto negativo De hecho de los gráficos Que son así como cartoon Pues no sé A mí me gustan mucho Que son también bastante coloridos Si pasamos a la tercera posición Que me ha costado muchísimo De terminarla Voy a poner Call of Duty Black Ops 2 Voy a poner Call of Duty Black Ops 2 También un juego Bastante Bueno Es que el problema grave De Call of Duty Black Ops 2 Y que quizá haga Que no esté más para arriba Es la conexión La conexión es malísima Malísima Cuando no eres el host Y además juegas contra franceses Que tiene muy buena conexión Se te hace muy muy difícil jugar Y es por ello Porque lo tengo en esta posición Incluso estaba pensando En ponerlo en última Ponerlo incluso también Por detrás de Ghost Y de Modern Warfare Me gusta el juego Me gusta Es muy colorido Los mapas Me gustan Las armas están muy bien Hay más retroceso Que en cualquier otro Call of Duty Lo cual lo hace también Pues a veces un poquillo Más complicado de jugar Pero también tenemos Los aspectos negativos Como digo El hecho de Ese De la conexión El que se van siempre De las partidas Y no sé No sabría también Exactamente Por qué ponerlo en esta posición Y no más atrás Realmente Es porque últimamente Lo estoy jugando más Y porque ahora os comentaré Lo que me estoy encontrando Con Ghost ¿No? También porque hay mucha gente Ahora jugando Black Ops 2 Y cuando voy a Black Ops 2 Pues realmente puedo jugar Así que Black Ops 2 En tercera posición Si pasamos a la cuarta posición Nos encontramos con Call of Duty Ghost Recordaros Que esto es mi opinión Es un vídeo de opinión Así que si tenéis una opinión distinta No pasa nada Las respeto evidentemente todas Y espero Que vosotros Respetéis la mía Si ponemos Al Call of Duty Ghost En cuarta posición Es porque la conexión Es perfecta Al Call of Duty Con mejor conexión No te hace falta Tener 100 megas Para poder reventar Con una conexión de mierda También podéis reventar Así que Realmente es algo Bastante, bastante bueno El problema El problema lo tenemos En que hay dos armas Que matan Y son las dos armas Que se usan Dos fusiles Y dos subfusiles Tenemos mapas enormes En los que los respawns No me gustan Y además Son demasiado grandes Y no están bien enfocados Ni bien diseñados Nos encontramos también Con que ya apenas Hay nadie jugándolo Nos falta quizá también Haría falta un poco El modo zombies Para añadirle algo Porque el modo El modo extinción Ha sido un fracaso Y los mapas También son muy Tienen muy poco coloridos Como un juego triste Y se mata de dos balas Algo que tampoco Ha gustado A casi nadie De hecho a mi Yo prefiero que se mate De las balas Que se mata en el Black Ops 2 Aunque si que bien es verdad Que bueno Los juegos también se me da bien Me gusta jugarlo Lo que pasa Que como casi nadie No hay casi nadie jugándolo Solo hay dos o tres mapas Que me gusten Al final lo pongo En la posición Número 4 Si pasamos ya A la última posición A la quinta Sé que este Call of Duty Os ha gustado a mucha gente El mod en Warfare 3 Pero os puedo asegurar Que para mi Ha sido el Call of Duty Más suplicio de todos Quien no ha ido En más de una ocasión En racha de 20 Se ha encontrado Con un tío En última batalla O con la mano del muerto Y le ha jodido la racha Quien no Quien no De hecho Hice un road to Moab En modo Warfare 3 En el primer episodio Estaba a una de la Moab Y me petó un tío en la cara Y me jodió la racha Fue el mayor cabreo Que he pillado jamás En el canal Y... Desde ese entonces Y también desde hace mucho antes Este juego La verdad es que lo tenía yo Con mucha manía Aparte de esto Tenemos las rachas de ayuda Son asquerosas El bombardero sigilos Ocavados por 3 Y luego avanzado Por hacerte 3 o 4 bajas No sé Es que... Hay cosas que no me gustan Absolutamente nada Rachas de asaltos también Por ejemplo Las rachas de especialista Fue algo innovador En aquel Call of Duty Y están muy bien Los mapas me gustan Pero luego claro Nos encontramos con una conexión Que quizá no sea la mejor Nos encontramos con Con las FMG 9 duales Con asesino Con ojo ciego Y con el radar portátil Que se puso de moda Unos meses después De que saliera el juego Y como digo Pues con el tema este De las rachas de muerte Así que Por esto Tenemos a este Call of Duty En esta posición Y nada Espero que Call of Duty Advanced Warfare Se sitúe Cuando salga Al menos en la tercera posición Ya veremos Porque los dos primeros juegos Va a ser difícil que lo supere Pero bueno Yo tengo fe Y confío En que vaya a ser mejor Que Black Ops 2 Que Ghost Y que Modern Warfare 3 Que he dicho Son los tres últimos Así que Fijaros la tendencia De Call of Duty Hacia donde va No solo digo yo Todo el mundo Así que bueno Yo realmente Espero Espero Con ganas Call of Duty Advanced Warfare Lo espero con ganas Falta tan solo un mes Para que salga Y bueno También serán Playstation 4 Esperemos que la conexión Vaya mejor Todo más fluido 60 FPS en un principio No estoy seguro No lo he escuchado demasiado por ahí Pero Esperemos que así sea Y que podemos situarlo En el podio de los Call of Duty Al menos en cuanto a mi opinión Recordar Bueno No está Call of Duty 5 Porque apenas lo he jugado Lo compré después de tener Modern Warfare 2 Y tampoco está situado Call of Duty 4 Porque apenas lo he jugado Este año Unas cuantas partidías En PC Y soy malísimo Así que Estos dos juegos Evidentemente Pues no los puedo situar Así que nada Como siempre Espero vuestra opinión En los comentarios Y no olvidéis votar el vídeo Si os ha gustado Un saludo Ya somos más de 1200 Suscriptores en el canal Así que muchas gracias Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós